Al hablar de cáncer de mama, un aspecto fundamental es llevar una alimentación balanceada al depender de ella en muchas de las ocasiones la recuperación de las personas. Eso lo saben más que nadie Ana Margarita Ramos Salazar y Dora Laura Ojeda de Antillón, quienes han convivido muy de cerca con la enfermedad y quienes de manera voluntaria, presentan todos los lunes un platillo diferente explicando sus características y propiedades de cada uno de sus ingredientes en la clase de Nutrición y Cocina de Círculo de Bienestar de la agrupación Estoy Contigo. Por ejemplo el día de hoy vimos sobre el pimiento rojo, entonces se dan las propiedades del pimiento rojo, las características, como nos ayuda en la nutrición y Dora Laura nos ayuda a cocinar algo rico, nutritivo y económico para que todo el mundo aprenda. Casi todo para la salud es lo mismo, verduras, mucha fruta, poco azúcar y poca grasa. Consumir frutas en abundancia, sobre todo aquellas de color rojo, las verduras como brócoli y coliflor que tienen compuestos anticancerígenos, tomar abundante agua, cereales, carnes, lácteos, así como cuidar el peso y evitar grasas resultan fundamental, además de mantener un peso adecuado. Margarita Ramos señaló que a diferencia de lo que puede pensarse, la leche resulta importante en el proceso de cáncer para evitar la descalcificación, que suele darse con las quimioterapias, aunque suele eliminarse por los efectos secundarios durante los tratamientos. De preferencia se debería de consumir todo al vapor, caldos, ensaladas, evitar lo más posible lo frito. Llegan todas con sus caritas a veces tristes y la convivencia de todas, empezamos a reírnos, entonces le digo aquí se cocina comida, risas, lágrimas, chistes, oramos, entonces se ha hecho una convivencia muy bonita, además de ser de nutrición y de cocina, se ha hecho como una familia. Mañana la segunda entrega con las motivaciones que hicieron que ambas prestaran de manera desinteresada su servicio en esta causa. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informo para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.